Bienvenidos a esta tercera edición de los encuentros públicos del proyecto Más y Mejor Ciencia para América Latina, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Me llamo Peresto Piñá, soy periodista científico y junto a Rafael Anta, especialista principal del BID. Estamos conversando con investigadores destacados de la región para escuchar de primera mano sus sugerencias sobre cómo mejorar, aparte de con más financiación, que es obvio, pero cómo mejorar la investigación científica, hacerla más eficiente, más adaptada a las particularidades locales, que genere más confianza en la población y en los gobernantes y que al final conduzca a mayor desarrollo. Es un proyecto que nace y tiene una obvia relación con la COVID, pero que queremos que las reflexiones que de aquí obtengamos y las conclusiones que saquemos nos sirvan después de esta crisis. Antes de dar paso a Rafa, presentaré a nuestra invitada de hoy, que es María Renner. María es bioquímica, hizo un doctorado en neurociencia en Holanda, pero decidió saltar a otros ámbitos de la ciencia. María nos contará después porque es un proceso interesante y que creemos que es un proceso útil y necesario en la ciencia de la región. María forma parte de GRIDEX, que es un equipo que hace algo muy interesante. Explorar dentro de los centros biotecnológicos qué investigaciones básicas tienen potencial para convertirse en proyectos que puedan constituir startups y además acompañarles en todo este proceso. La función de María es justo identificar este potencial y tenemos muchas ganas de escuchar cómo lo hacen. Una breve nota antes de dar paso a Rafa. Podéis hacer comentarios en directo en el chat. Los recogeremos y al final pasaremos algunas preguntas. Y ahora sí doy palabra a Rafael Anta. Pere, muchas gracias y buenas tardes a todos los que os habéis conectado. Y buenas tardes a María. Es un lujo tenerte con nosotros esta tarde. Como dijo Pera, estamos embarcados desde el BID en este proceso de explorar qué se puede hacer para tener más y mejor ciencia en la región, que es el título de esa serie de conversaciones. Esta es nuestra tercera conversación pública. Hemos tenido otras privadas, siempre con personas del mundo de la ciencia que están en primera línea, ya sea investigando o ya sea diseñando políticas o ya sea creando empresas, como es el caso de María, que conoceremos mejor hoy. Y la finalidad, la dijo también Pere hace un momento, es buscar esas cosas que se pueden hacer para aumentar el desempeño de la ciencia en la región, que es un campo que no ha tenido la atención que pensamos que merecía en las últimas décadas y que la COVID ha vuelto a poner de relieve la importancia de la ciencia en la respuesta, en la búsqueda de soluciones. Tenemos una hora con María y la hora va a pasar volando porque seguro que va a ser muy interesante y voy a empezar ya. María, lo que vosotros hacéis en Grídex es muy interesante y nos gustaría que nos contaras cómo lo hacéis, cómo identificáis ese potencial en la investigación básica para llegar a decir este sí o este no tiene ese potencial de convertirse en un proyecto, que puede ser una empresa, que genere un servicio o un producto, etcétera. Cuéntanos. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias a Pere y a Rafa y a toda la organización por la invitación y por darme el espacio. Espero poder seguir aportando a todo el trabajo tan valioso que están generando ustedes. Bueno, en realidad, ¿cómo trabajamos? Pere ya dio una muy buena primera introducción, tal vez no a todo el proceso de lo más largo, pero sí tal vez a lo que nos compete un poco más hoy, que es las primeras etapas. Porque nosotros vamos desde identificar los científicos y sus líneas de investigación o proyectos, hacemos un trabajo muy largo hasta que invertimos en esos proyectos para lanzarlos como startups y los seguimos acompañando con la intención de que esos proyectos, que esas startups, puedan tener un crecimiento muy importante, no solamente a nivel local o regional, sino buscamos empresas con impacto global, buscamos proyectos siempre en el campo de la biotecnología o relacionados con biotecnología. Pero, como bien dijeron, nosotros nos diferenciamos un poco de lo que es una aceleradora que generalmente busca proyectos para invertir en ellos, porque nosotros lo que quería GRIDEX en su momento era invertir en startups biotecnológicas, pero lo que nos encontramos fue que no existían en el país y en la región, sobre todo en el país, en Argentina, que es donde estamos y donde arrancamos, suficientes proyectos biotecnológicos que estuvieran bien formulados y listos para recibir inversión. Había proyectos, había algunas startups, pero no había una buena masa crítica de startups o de proyectos que estuvieran buscando inversión, pero sí hay una masa crítica enorme de capacidades científicas y de líneas de investigación, o sea, no estaban maduros en ese lugar, pero las capacidades y el potencial es muy grande y ese sí estaba totalmente disponible. Entonces, lo que nosotros hacemos básicamente, como para decirlo en una frase, es que vamos a la fuente. Nosotros vamos a buscar a los científicos, a conocerlos, a conocer sus líneas de investigación, entonces hacemos un trabajo de exploración y de mapeo del sistema científico, que lo venimos haciendo hace ya años en Argentina y lo estamos ampliando a la región. Hoy tenemos más de 1.500 proyectos mapeados, la mayoría son de Argentina, pero estamos conociendo cada vez más proyectos de otros países de Latinoamérica, y la idea es entender y conocer qué es lo que están haciendo esos científicos, siempre en relación con biotecnología o con herramientas que se puedan aplicar a la biotecnología, o sea, a veces la tecnología de base no es biotecnología, pero va a ir a solucionar problemas de la biotecnología, y es bastante particular porque no estamos abriendo, bueno, también abrimos una convocatoria, pero no solamente abrimos una convocatoria y decimos, bueno, nosotros vamos a invertir, vengan proyectos interesados, sino que vamos como a sembrar el interés a donde hay una inquietud del científico. Necesitamos de base que haya cierta inquietud por conocernos, porque las barreras entre el sistema científico y el sistema productivo, o incluso de creación de una empresa o de transferencia, es muy grande. Entonces, un primer punto que necesitamos es ahí el interés o la curiosidad del científico en venir a conocernos. Nosotros, como digo, vamos a la fuente, este año lo hicimos virtualmente, pero vamos a las, y estuvo muy bien hacerlo virtualmente porque tuvimos más mayor llegada, vamos a los institutos, vamos a los centros de investigación, a las universidades, vamos a conocer lo que hacen. Y también nos importa mucho que empiecen a entender qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, generalmente tenemos una dinámica en la que nos presentamos un poco, damos una charla, contamos cómo trabajamos, contamos cuál es el mundo, el entorno de las empresas de base científica, las startups biotecnológicas, que muchas veces son cosas que el científico promedio no tiene idea que existen, y contamos cómo trabajamos nosotros en particular desde Griex, y trabajamos mucho ahora que ya tenemos 30 startups en nuestro portfolio, 30 startups invertidas, trabajamos mucho como mostrando las experiencias, no solamente los temas en particular, sino las experiencias de cada uno de los miembros de esas startups. Porque nosotros no, no es que Griex no transfiere tecnología, nosotros no buscamos tecnología para transferir desde el laboratorio a la industria, sino que buscamos encontrar las tecnologías, encontrar las capacidades y el know-how y los proyectos correctos, para que junto con las personas correctas, que van a ser los científicos, o sea, necesitamos que alguno de los científicos que está haciendo ese proyecto, quiera que ese proyecto tenga un impacto y lo quiera hacer directamente. Entonces, ahí es que necesitamos que la intención venga, y que normalmente se va construyendo lentamente, pero que se construya desde el científico que es el que lo va a llevar. ¿Vais físicamente? Me refiero, o sea, vais a una universidad determinada, centro de investigación, y dices, oye, queremos una visita y queremos hacer un seminario y que nos presenten cómo es esta fase que se ha iniciado. Hacemos exactamente eso, o sea, este año hicimos eso de forma virtual, pero normalmente hacemos eso, o sea, pedimos, acá en Argentina existe el CONICET, que es un organismo que nuclea gran parte del sistema científico y que está muy relacionado también con las universidades y que está en distintos puntos del país. Lo hemos hecho mucho con colaboración y con ayuda de CONICET, pero también con universidades, que vamos conociendo a los referentes de transferencia o a las personas adecuadas, que les contamos primero a ellos lo que hacemos, y sí, nos abren un espacio en el cual nos paramos y damos una charla de una hora en un aula y después nos vamos, en ese mismo día nos sentamos y hablamos 15 o 20 minutos con cada científico que nos quiere contar lo que hace. Y algunos tienen un proyecto y otros no tienen. ¿Qué es lo que, de todos los que te cuentan, en qué te fijas para decir este sí y este no? Es decir, ¿porque ya sabéis un poco lo que el mercado pide? ¿O por qué? ¿Cómo lo elegís? Y también imagino que a veces veis problemas. O sea, profundiza un poco en este proceso. Hay muchísimos aspectos. O sea, tiene muchas dimensiones. Si nos limitáramos a buscar lo que pide el mercado, nos perderíamos, por ejemplo, un montón de oportunidades. Porque en la ciencia a veces hay tanta innovación que a veces pueden surgir cosas que tal vez... Que nadie pidió. Que nadie pidió o que el que la está desarrollando... El científico que desarrolla las cosas, con un montón de excepciones, pero generalmente está buscando una solución, pero no está tanto enfocado en el problema. Que ese es uno de los trabajos que nosotros hacemos durante nuestro proceso con los científicos con los que trabajamos. Que es buscar el verdadero problema. Que busquen el problema. A dónde quién... Si buscas el problema, también vas a buscar a dónde va a estar el negocio. Entonces, muchas veces, lo que tienen... Muchas veces nos sentamos y nos cuentan su línea de investigación. O nos cuentan un desarrollo en particular que hicieron. Digo, bueno, es muy lindo, pero eso no sirve de nada para hacer una empresa. Pero, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Por qué haces eso mejor que otro? ¿O por qué lo puedes hacer más barato? ¿O tenés una tecnología nueva? ¿O manejan un know-how que pocas personas en el mundo tienen? Entonces, depende mucho del caso. Y por eso también es importante sentarse a hablar con cada uno. Porque a veces vienen a presentar un proyecto, pero lo importante es lo que saben hacer. Has mencionado tecnología y aplicación. Y eso me provoca una pregunta muy importante. Sí. ¿Vosotros tenéis una intención en buscar tecnologías nuevas? ¿Que pueden ser plataformas? ¿O os interesa estrictamente la aplicación? ¿O ambas? Porque muchas veces ocurre que el investigador tiene una tecnología nueva, pero no se le ocurre la aplicación. Pero eso te puede ocurrir a ti. Bueno, a ti, o a Gridex, o a otro. Cuéntanos un poquito esa dicotomía entre tecnología y aplicación. ¿Qué preferencia tenéis? También es interesante porque va para los dos lados. O sea, muchas veces vienen eso. Vienen, nos traen, nos ha pasado. Puedo dar ejemplos, pero si me meto en explicar la tecnología, tal vez me como diez minutos, ¿no? Pero que vienen con un desarrollo particular, pero lo que importa es la tecnología. Pero nunca pensaron que esa tecnología, en realidad, tiene potencial para una plataforma. Nosotros generalmente lo que buscamos es que cuando se trata de una tecnología se pueda aplicar de plataforma, en forma de plataforma, que no sea un solo producto, porque buscamos crear empresas que sean lo suficientemente grandes y que tengan esa posibilidad de crecimiento. Entonces la plataforma es ideal en ese sentido. No, pero profundizando en esto, porque, claro, desarrollar una nueva tecnología, imagino que es más complicado hacerlo aquí que hacerlo en Estados Unidos, en Europa. Pero encontrar una aplicación más innovadora aquí, yo no sé, en Estados Unidos no serán los primeros en plantearse algo sobre el dengue, por decir algo, y aquí sí. Es decir, quizás utilizar una tecnología que la innovación no esté en crear una tecnología nueva, que eso posiblemente hay otros países que tienen más potencial para hacerlo, sino encontrar en el contexto local una aplicación que a otros no se les ocurrirá. Eso ocurre, pero cuando ese es el caso, de vuelta, siempre con excepciones, en realidad es un proyecto que va a resultar estar más limitado, porque cuando se le busca una aplicación, el objetivo es una aplicación, una aplicación nueva y tal vez más local, bueno, la aplicación de tal, para una enfermedad o para una cosa en particular, o lo que es el modelo de sustitución de importaciones, que es algo que nos ocurre, que nos llega muchas veces, el potencial de crecimiento de esa empresa va a estar limitado. Y en realidad, muchas veces, porque dijiste, bueno, que tal vez la creación de nuevas tecnologías, la innovación, ocurre más en otros países, por un lado es cierto, porque hay mucho más presupuesto, pero por otro lado, y esto es algo que creo que cualquier persona que haya trabajado, yo trabajé brevemente, pero en un laboratorio, mi tesis y licenciatura en Argentina, y luego hice un doctorado en Europa, sabe que la falta de presupuesto lleva a ser mucho más a inventar soluciones, a buscar alternativas, y todo ese tipo de búsquedas también, en realidad, pueden tener un potencial de generar innovación, tal vez no desde el lado del presupuesto ilimitado, pero desde el lado de soluciones donde otro tal vez no las busca. María, empezaste hablando de que buscáis esas investigaciones que tengan ese potencial global, ¿vale? Porque ofrece escala, ofrece mucho impacto, pero entonces yo me imaginaría que una función que Gridex tiene que vigilar en algún momento es qué ocurre fuera, ¿no? Que ocurre, o sea, si lo que tú te encuentras en una universidad en Argentina ya está ocurriendo en el hemisferio norte, o está ocurriendo en Asia, o en alguna otra parte del mundo, ¿cómo podéis hacer eso? Ese scouting tecnológico. Sí, es, en realidad, es estar conectados, nosotros somos un equipo chico, no es que tenemos como un equipo de research atrás nuestro que va viendo exactamente cuáles son las tendencias, pero al mismo tiempo toda la información que está disponible, cuando uno sabe cómo buscarla, es de fácil acceso. Entonces, en realidad se va encontrando, y también cuando hay algo que ya está ocurriendo afuera, pero que está empezando a ocurrir, pero no está generada la solución, o no está, todavía no salió al mercado, todavía tiene, lo están desarrollando, pero tiene limitantes, es una alternativa totalmente, es una posibilidad totalmente viable y con buen potencial. Nosotros no buscamos que nuestras startups sean las primeras en todo, ni las primeras en desarrollo, o sea, no todos son inventos, pero si vienen con el mismo proyecto que se está haciendo afuera, es, bueno, ¿y por qué vos? ¿Por qué este es el mejor equipo? ¿O por qué hay una tecnología que puede hacer que esto se haga más rápido o más barato? ¿Dónde encontramos ese diferencial? A veces ese diferencial puede estar en el equipo, podemos decir, bueno, este equipo tiene el mismo know-how que tiene el que lo está haciendo en Estados Unidos, y si yo le doy los fondos, se mueve a una velocidad muy acelerada, por ejemplo. Sí, sí, sí. No, es que después hablaremos un poco del modelo de acompañamiento y tal, pero al final hay una gente que invierte un dinero en estas potencialidades, y seguro que os queréis asegurar bien, antes de apostar, no solo del potencial, sino de por dónde puede frenarse, o sea, de inconvenientes, ya podéis prever al principio cuando decís, ostras, está seguro que la idea es buena, que podría funcionar, pero ya identificáis que se va a quedar encallada. ¿Qué cosas concretas veis que suelen dificultar estos procesos? Creo que el único que es como una verdadera piedra es si vemos que el equipo no va a funcionar. Para nosotros el equipo es clave, es absolutamente clave, y eso es algo en lo que no me metí porque todavía no les conté mucho, pero les dije, el equipo es, por un lado, él o los científicos que deciden emprender, y por otro lado nosotros también sumamos, bueno, nosotros no sumamos, pero nosotros estimulamos a que se sume y presentamos, intentamos que sea un match con un emprendedor que venga del mundo de los negocios, que quiera emprender en biotecnología, aunque no sepa de ciencia. Entonces, el equipo tiene que ser, puedo contar un poco más de eso, pero básicamente es para decir, el equipo tiene que ser el equipo adecuado para poder sortear los problemas, porque si hay desafíos tecnológicos, que decimos, bueno, no sabemos cómo, si esto lo van a poder superar o no, es parte del riesgo que estamos asumiendo. Nosotros, desde el tipo de inversiones que hacemos, siempre invertimos en proyectos de alto riesgo, vamos a estar teniendo siempre un riesgo muy alto. Vamos a, obviamente, evaluar que sea posible, que sea termodinámicamente posible hacer lo que quieren hacer, que no sea un imposible, que puedan ir poniéndolo a prueba, en qué estadio está, pero la realidad es que tienen muchísimas incertidumbres y desafíos tecnológicos, siempre, pero tiene que estar el equipo adecuado y tenemos que tener ciertas evidencias en las capacidades que tienen ellos y en lo que se ha logrado solucionar en el mundo, de que eso lo van a poder solucionar. ¿Que elijáis temas, o sea, proyectos biotecnológicos, es porque creéis que esta es el área que tiene más potencial en la región? Yo veo, tengo anotados de vuestro portafolio, pues polinización de abejas, bacteriófagos, virus contra bacterias, imagino bacterias resistentes, microalgas, diagnósticos de CRISPR, vacunas para peces, colorantes biológicos, todo es en el ámbito de la biotecnología, es porque decir, bueno, de alguna forma teníais que acotar o por qué no, porque creéis, este es en tema agro, en tema alimentación, en tema biotech, este es el gran potencial que tiene el conocimiento científico de la región. Son las dos cosas que mencionaste, es un potencial, o sea, nosotros arrancamos en Argentina y en Argentina hay muchísima, el mayor porcentaje de investigación en temas de ciencias de la vida que se puedan relacionar con biotecnología, muchas veces la tecnología que está detrás está relacionada con nanotecnología, que no es biotecnología, pero que la vamos a aplicar a la biotecnología, y nuestra intención también es, siempre manteniéndonos en un foco bastante acotado, poder ir ampliándolo lentamente a otros verticales, digamos, pero tenemos distintos aspectos, por un lado hay mucho potencial, porque hay muchos desarrollos por ese lado, por otro lado también es, bueno, nos tenemos que, si nos enfocamos un poco, vamos a ser mejores, y vemos que el potencial está ahí también en el mundo, en lo que está ocurriendo en el mundo, y también nosotros arrancamos, sobre todo en un inicio, los inversores que invierten en Gridex, el fondo de Gridex es un fondo con empresas relacionadas en Argentina con la biotecnología, entonces todo nos enfoca en seguir este camino bien amplio de la biotecnología. María, hablemos un poquito ahora ya de las personas y de los equipos que mencionamos hace un momento, y tengo una pregunta, esta es estrictamente de curiosidad, decías que vais a sembrar, vais a sembrar interés en las universidades, y cuando se podía hacer físicamente ibais, y ahora pues virtualmente, y dais estas charlas para daros a conocer, y abrís la puerta para que cualquier interesado se acerque. Bueno, cuéntanos, esta gente que se acerca, se acerca a la gente más joven, la gente más adulta con más experiencia, un mix de ambos, porque me imagino que la gente que no se acerca, porque quizás por sus intereses o su personalidad no les lleva allí, pero pueden estar haciendo una ciencia que también tiene potencial, pero está quedando fuera, ¿no? Cuéntanos un poquito esta parte más sociodemográfica. Sí, se acercan los dos extremos, o sea, se llegan, porque nosotros intentamos también que estas convocatorias a las charlas que hacemos sean lo más amplias posibles, porque nos interesa que vengan aunque no tengan un proyecto, entonces se acercan desde estudiantes, y estudiantes que nos piden hablar con nosotros, que quieran contarnos, quieren preguntarnos, y se acercan también directores de laboratorios e investigadores principales, o investigadores superiores, son los cargos más altos de investigador que hay acá, que tienen como tú una historia, y años y años y años, y muchísimos desarrollos, y algunos tienen historias, los que se nos acercan más bien tienen historias frustradas de intentos de transferencia, pero también se nos acerca, hay todo un continuo, digamos, tenemos muchos becarios doctorales o postdoc que están buscando un poco su camino, que tal vez ese es el perfil que más rápido se mueve, porque cuando un investigador está en la carrera científica, cuanto más avanzado esté, más responsabilidades y más historia va teniendo, de docencia, de becarios, de informes, tiene todo un trabajo full time, entonces hay como momentos en la vida del científico de toma de decisiones, por ejemplo fue mi caso, pero el de muchos muchos colegas y muchas personas alrededor, y cuando están terminando un doctorado, terminando un postdoc, son momentos como interesantes y de inflexión para ellos mismos en algunos casos, definitivamente nos quedamos afuera, o sea, se quedan afuera muchísimos, muchísimos, pero llegamos a conocer la punta del iceberg, también tenemos acceso, vamos teniendo acceso gracias a las instituciones a bases de datos, y de ahí intentamos contactar a los científicos, pero siempre es la punta del iceberg, digamos, de lo que hay en ciencia, que también es un poco la idea, nosotros, lo que nosotros hacemos va a seguir teniendo sentido en tanto y cuanto se siga produciendo muchísima ciencia que vaya, que siga alimentando el sistema. Claro, avancemos a la siguiente fase si os parece, es decir, ya habéis identificado ese proyecto con potencial, que hay un investigador motivado que quiere emprenderlo, con un equipo muy bueno para tirarlo adelante, y decís, vamos a apostar por vosotros. ¿Cuáles son las fases para acompañarle en este proceso hasta la startup o hasta donde sea? Bueno, supongamos que ya lo seleccionamos, nosotros seleccionamos 20 proyectos por camada, actualmente estamos haciendo batch, actualmente estamos haciendo un batch por año, en el que tenemos 20 proyectos y aproximadamente 20 emprendedores de negocios. Va a haber proyectos que ya tengan su emprendedor de negocios, porque yo no me puse a ejemplificar todos los casos, pero hay un poco de todo, hay proyectos más avanzados, hay equipos diversos. Nosotros primero lo que tenemos es una primera parte del programa que se llama Ignite, que son tres meses de trabajo, no full time ni mucho menos, en las tardes, fines de semana, en la que vamos aportándoles conocimientos más formales o menos formales, de propiedad intelectual, de temas regulatorios, de conocer a las startups de nuestro porfolio y a los científicos y a los emprendedores de negocios que ya emprendieron, entender qué posibilidades tienen en cada país de emprender según la afiliación o dónde estén trabajando, y sobre todo es todo un tiempo que está enfocado en conocer el proyecto, pero sobre todo en conocer a los equipos y en nosotros conocerlos y que ellos nos conozcan y también intentar que se formen, que se macheen esos equipos. Al finalizar esos tres meses nosotros seleccionamos aproximadamente 10 proyectos que son los que van a estar con un timing correcto, los equipos definieron los científicos quién iba a emprender y quién iba a seguir en la academia, se armó el equipo, todo más o menos cierra porque ellos hacen como también van haciendo distintos trabajos de investigación sobre lo que ellos mismos quieren emprender, y con esos proyectos ya empezamos a trabajar uno a uno en hacer todo lo que sea necesario, que en cada caso va a ser un mundo de diferencia, en algunos casos que están más armados es un mes y en otros casos trabajamos cinco meses, pero hacemos todo lo necesario para que ese proyecto esté listo para presentar una oferta de inversión. Nosotros tenemos un comité de inversiones, que son representantes de algunas de las empresas que invirtieron en el fondo, que tienen que aprobar esa inversión. Nosotros también tenemos un voto en ese comité, pero cuando lo llevamos al comité, nuestro voto siempre es positivo y somos uno más de la startup que está 100% defendiendo esa startup porque creemos que están listos. Si se aprueba la inversión, invertimos 200.000 dólares por el 30% de la startup, y ese es el punto en el que generalmente la gran batallante mayoría de las startups es la primera financiación que tienen y de hecho ahí se conforma la empresa y empiezan a contar con fondos que dejan de ser subsidios de investigación y pasa a ser fondos privados de una empresa que ellos tienen que administrar de la mejor forma posible para poder seguir creciendo. Nosotros ahí los ayudamos. Lo que buscamos con todas estas empresas no es que se establezcan como una pyme, que no sé si es un término que existe en España y en el resto de América Latina, pero bueno, pequeñas empresas, sino que vamos por el modelo de Venture Capital, que yo todo el tiempo les digo, con impacto global, con posibilidad de crecimiento, nosotros tenemos que ver que esas empresas, si todo sale bien dentro de 10 años puedan valer 100, 200 millones de dólares, con lo cual tienen que tener un mercado potencial gigante y obviamente que a no todas les va a ir así de bien, pero con nuestra inversión tienen que hacer lo necesario para llegar al siguiente escalón. El modelo de Venture Capital es un modelo de inversión escalonada, nuestra inversión es el primer escalón para hacer lo que sea necesario para esa startup para poder validar su modelo y conseguir la siguiente ronda de inversión y así sucesivamente ir creciendo. Entonces lo que hacemos después de invertir es acompañarlos un poco en ese camino, facilitarles también el hecho de que no estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos, estamos lejos de las siguientes rondas de inversión y fuentes de financiamiento, entonces los ayudamos a conectarse con el resto del mundo también, si es que tienen que ir a una aceleradora, si tienen que contactar con cierto tipo de inversores, los vamos ayudando en ese camino. Y también desde GridEx tenemos la posibilidad de cuando reciben su siguiente ronda de inversión, acompañarlos a invertir en una parte de esa ronda para seguir acompañándolos y apoyándolos. Claro, porque vosotros una vez, después de estos cinco primeros, durante estos cinco primeros es proyecto, no existe todavía como constituido como empresa o como startup, es cuando el comité lo aprueba que entonces pone estos 200.000 dólares y dice esto ya es una startup, tengo un 30%, sois como socios ya de esa startup y si después se vende por X dinero, es de donde se supone que saldrá tu sueldo. Claro, donde se supone que va a salir el retorno para el inversor que está apostando en este modelo, que paga las inversiones y que paga el funcionamiento del fondo de inversión que es GridEx. Pero sí, es siempre una apuesta a futuro para los inversores y es una apuesta a futuro de mucho riesgo, pero también de posibilidades de muchísimo crecimiento de las empresas. Entonces con eso se valida el modelo. María, creo que empezasteis en el 2017, ¿no? Entonces estáis entrando en vuestro quinto año, ¿no? En este tiempo, que es ya un tiempo o una trayectoria, ¿cómo reacciona la comunidad científica de Argentina que ya os ha visto en acción? ¿Puedes sacar algunas conclusiones de la reacción? Bueno, creo que la reacción generalmente es buena para aquellos, sobre todo para aquellos que tienen esa, como decía, esa inquietud, no solamente el científico, sino el que se ocupa de transferencia de tecnología de las universidades, hay todo tipo de perfiles, pero el que está de acuerdo y entiende lo que nosotros hacemos, y también puede estar el que no vea este modelo como la única forma de generar valor. Pero generalmente, básicamente, es un proceso largo de generación de confianza, que creo que en Argentina, siempre con actores que están más alineados y otros menos, se va generando y ahora un desafío es generar esta confianza en los otros países en los que queremos empezar a potenciar estas capacidades. En Uruguay ya estamos trabajando, en Uruguay ya invertimos, pero nuestro plan es expandirnos y ya estamos trabajando en eso, y es sabemos y aprendimos de esto, que es un proceso muy largo en relación con las instituciones y en relación con el sistema científico y la confianza que tiene el científico y el boca en boca, hay muchísimo trabajo en ese aspecto. ¿Tú notas, siguiendo en el planteamiento que decía Rafa de la reacción de la comunidad científica, que cuando les planteéis estos modelos les suena a chino o no? Es decir, a veces se dice, y no sé si es verdad o no, que la ciencia en América Latina es demasiado académica y que cuesta imaginarse los siguientes pasos de transferencia. Imagino que cuando estos que estáis cinco meses les di, ¿te veis 200.000 dólares? Que en realidad no es mucho, pero dicen, ¡oh, nos han dado 200.000 dólares! O sea, ¿veis una cierta inocencia o no? Dices, una ambición de decir, esta es una oportunidad y voy a ponerlo todo, incluso con más energía que en otros países, para esto. Cuando invertimos, y es otra de las razones por las que tenemos este proceso largo en el que nos tenemos que conocer y construir confianza uno a uno, cuando invertimos es lo segundo que dijiste. Están todos totalmente comprometidos y decir, bueno, con esto este es el primer paso, esta es mi oportunidad de hacer lo que quiero hacer. Pero en muchísimos pasos para atrás, en los primeros intercambios, en los primeros conocimientos, sí se da a veces que es, bueno, no, pero esto no tiene sentido. Ustedes, o sea, o la falta de comprensión, bueno, uno está acostumbrado al científico a trabajar, a que sea un subsidio, o a que yo le invierto, pero después le digo lo que tiene que hacer, y no le digo para qué puede usar los fondos y para qué no los puede usar, que no es el caso, porque son empresas, o sea, nosotros éramos como socios, pero las decisiones y el crecimiento, el qué hacer lo toman ellos, pero sí puede haber como esta, esa falta de comprensión que, nada, con más comunicación como que va surgiendo, y también con esto, con experiencia, con teniendo científicos que pueden contar cómo fue su camino, todo esto va ayudando a mostrar que es uno de los tantos caminos posibles, porque no es la única forma de transferir conocimiento, pero para nosotros creemos que es probablemente la forma con más impacto para transferir conocimiento y para generar un cambio. María, nos has contado un poco el, bueno, un poco, nos has contado bien el Ignite, este proceso de reclutar candidatos y después de tres meses salís con 10 y ya tenéis ese nivel de confort para decir, esas son las 10 que vamos a ayudar a crear, ¿no? Pero después, ¿qué tipo de apoyo les dais? Porque me imagino que esas startups que están empezando se encuentran con cosas que no han hecho nunca. Antes hablabas de propiedad intelectual, regulación, etcétera, pero una cosa es que les contéis, otra cosa es hacer las cosas. Entonces, ¿vosotros tenéis un brazo operativo que a cada una de las 10, cuando necesitan ayuda, lo sabéis y decís, mira, en este punto necesitan ayuda, les vamos a echar una mano para hacer el trámite bien o estar atentos a esto? Esa no es la idea. La idea es que se den un poco contra la pared porque si van a crear una empresa de impacto global, lo mejor es que aprendan lo antes posible y si tenés que gestionarles cómo hacer los distintos trámites que son más simples y en los que uno se puede ahogar en un principio, es como que uno tiene que dejar un poco que crezcan. Pero, digamos que jamás los vamos a dejar morir por un problema de ese tipo, ni muchísimo menos, la idea es, siempre estamos para solucionar como para solucionar dudas, pero no para, no es que tenemos un equipo legal y les damos el contador, les damos esto, les damos lo otro, sino que cada uno tiene que generar su sistema alrededor de la empresa. Una cosa que sí se ha generado y que los ayuda mucho porque la realidad es que tener una startup y de base biotecnológica es un ecosistema en Argentina bastante chico, es tener una comunidad, digamos, tener ese ecosistema cerrado, que se conozcan entre ellos, que se puedan buscar soluciones entre uno y otro, que puedan tener esas respuestas a esas trabas, que entonces, en vez de probarlas nosotros institucionalmente, la realidad es que entre ellos se van generando, se van ayudando. Voy a hacer una, voy a hacer una pregunta abierta porque veo que hay mucha gente conectada de fuera de Argentina y hay claramente comentarios de gente de Perú, de gente de México, y varios se están preguntando cuándo Griex llega a otros países. ¿Puedes decir algo sobre esto? Nosotros en realidad ya llegamos a otros países, tenemos la posibilidad ya de invertir, nosotros ya invertimos en Uruguay y ahora, bueno, todavía no lo puedo decir porque hasta que no cerremos la inversión, pero estamos a punto de invertir en algún otro país Latinoamérica, básicamente si está en Latinoamérica es una oportunidad para nosotros y nuestra primera etapa ahora, así como estamos súper establecidos en Argentina y tenemos como todos esos contactos, tal vez no estamos tan establecidos con redes en otros países, pero como al mismo tiempo que hacemos todo esto activamente, también recibimos pasivamente contacto de personas y hacemos todos los años, como tenemos este trabajo por batch, o sea, por camada, también abrimos una convocatoria que hacemos en paralelo, nosotros salimos a explorar y al mismo tiempo abrimos una convocatoria y es a esa convocatoria donde nos llegan más proyectos de Chile, de México, de Colombia, de Ecuador y simplemente o que nos escriben a través de nuestra web o que ahora que hasta, bueno, paso la publicidad que es hasta fin de mes oficialmente está abierta la convocatoria que en nuestra web que es grexponential.com se pueden anotar y es una convocatoria que es de proyectos o eso, de gente que tiene una línea de investigación que dice algo tengo que poder hacer con esto y de ahí abrimos todo y en los, en, en, a partir del año que viene o en, en los próximos largos meses empezaremos también esa, esa exploración más activa en los otros países pero ya estamos, ya podemos. hay una pregunta delicada Elaine nos plantea que, bueno, ya hay otros, otros departamentos de transferencia, otras maneras de intentar hacer lo que vosotros hacéis, tú antes has dicho que vosotros teníais, que creéis que es el modelo que tiene más impacto, la pregunta es si funcionan bien otros modelos de, otros departamentos de transferencia, o sea, de alguna forma es que os, que crees y aquí, claro, también parece que este, no quiero que sea como publicidad hacia vosotros, pero de alguna forma como mensaje a personas que quizás no estén escuchando y trabajan en esto, ¿qué, qué identificáis en otros, en otras iniciativas de transferencia que no terminan de funcionar, que no son tan eficientes por qué, ¿sabes? que os distingue un poco en esto. Bueno, igualmente no somos los primeros en el mundo en hacer esto, ni muchísimo menos, pero, como yo decía, lo que hacemos, por más que se transfiere conocimiento a empresas, pero no se transfiere a empresas, sino a las empresas mismas que los científicos crean, entonces, en realidad esa transferencia de conocimiento en este punto es, en este caso, es el punto inicial del potencial que va a tener esa empresa, cuando uno transfiere un departamento de transferencia consigue transferir una tecnología, se está haciendo como una cosa más transaccional que se transfiere esa tecnología y que va a tener un valor para esa empresa, puede tener mucho valor y también puede generar potencial de crecimiento. este caso es distinto, no solamente se transfiere tecnología, sino que se cambia el rumbo de alguna persona científica para llevarla adelante y para que esta tecnología de la que parte sea el primer paso y la primera piedra de esa construcción de una nueva empresa que va a seguir incorporando otras tecnologías, que va a seguir generando otras tecnologías, pero yo creo que no tiene que ser publicidad hacia Grídex o hacia el modelo con el que trabajan los grupos que trabajan como nosotros, sino que depende de lo que haya del otro lado. Si hay una tecnología y no hay nadie que quiera hacerse cargo, nuestro modelo no va a funcionar nunca y nos hemos encontrado y hemos charlado durante horas tratando de que algún científico diga bueno, está bien, quiero emprender y si eso no ocurre siempre va a ser mejor que haya una transferencia hacia una empresa porque con Grídex o con un company builder no va a ocurrir nunca, no se va a crear una empresa y así en muchos casos, hay muchas tecnologías muy valiosas pero que son muy puntuales, pero nosotros buscamos algunos potenciales particulares, como les decía, que sea un diferencial muy grande, que exceda a solucionar un problema particular de una cosa de la industria, entonces tiene muchísimos más potencial que transferirse a un lugar en particular. Otra pregunta que nos hacen aquí en el chat es de Silvia, Silvia plantea esta situación histórica que conocemos bien y es que muchos científicos saben investigar y saben hacer pero no saben vender o montar empresas, entonces cuando saltan del laboratorio a la empresa hacen falta habilidades nuevas, creo que lo mencionaste muy rápido antes, pero podíais contarnos un poquito mejor cómo vosotros os aseguráis que la startup que se crea también se dota de esas habilidades de gestión y de comercialización para que hagan el match con el científico. Claro, bueno, Silvia imagino que es científica y dice lo mismo que dicen todos los científicos, necesito a alguien que venda, y está muy bien ver que tienen esa falencia porque es la misma que hubiera tenido yo pero es mucho más que eso porque no solo necesitas a alguien que venda porque si necesitas a alguien que venda contratás a alguien haces una empresa y contratás a alguien de ventas necesitas una cabeza distinta que te complemente entonces necesitas una persona que tenga otro perfil que el perfil científico que no estamos educados y entrenados para eso y que además nuestro perfil con el que venimos y nos venimos formando toda nuestra vida probablemente salvo algunas excepciones no va a ser el óptimo aunque nos entrenemos necesitas una persona que esté apasionada por emprender los mismos emprendedores que tal vez emprenden en tecnología o que tuvieron su propia empresa y la vendieron entonces hay un montón de casos nosotros estimulamos a que se armen esos equipos a veces se arman por su cuenta y les decimos necesitan un emprendedor de negocios y dicen ah, no, sí, claro en realidad yo tengo esta persona y repuedes ser mi emprendedor de negocios y está perfecto pero como el sistema científico de vuelta muchas veces el científico está separado bastante de un entorno no científico en lo profesional le cuesta encontrar eso entonces nosotros tenemos todo un proceso de búsqueda y selección de emprendedores de negocio que son perfiles súper variados que necesitamos que sean variados en intereses en edad en antecedentes pero que tengan interés muy fuerte en emprender en algo distinto que quieran emprender en algo que tenga impacto que no tienen por qué saber de ciencia y que los traemos como a la mesa a que se conozcan y lo que hemos encontrado con nuestra propia experiencia aprendiendo y creciendo en los primeros años es que las startups que tienen esos perfiles que hoy en día las tienen todas las nuestras pero al principio tal vez son las que tienen un crecimiento más rápido las que pueden encontrar soluciones a problemas que no sea el problema tecnológico y que van teniendo un camino pero al mismo tiempo porque pensé que la pregunta iba a ir por otro lado tenemos las capacidades científicas y en realidad tenemos mucho más que las capacidades científicas el científico tiene muchísimas más herramientas que las que rigurosamente piensa que tiene adquiere muchísimas herramientas que piensa y me pongo como ejemplo uno piensa que tal vez ¿cómo voy a saber hacer eso si nunca aprendí? pero las habilidades se adquieren de otra manera entonces ese científico está preparado para hacer muchísimo más que solamente hacer ese desarrollo para que otro él le venga a emprender los negocios y lo venda va a poder ser un actor importante en la creación de la empresa también ¿cómo sabéis que vais por buen camino? es decir imagino que hay mucha incertidumbre después de este Ignite inicial pues se van desarrollando proyectos vais avanzando pero seguro que hay la propia empresa dice no sé si os debéis encontrar constantemente ¿hacia dónde va esto? ¿cómo medís que esto qué factores hay inversión de otras personas en decir otras entidades en más dinero? Sí un poco a ver que le fue bien digamos que son casos de éxito lo vamos a ver más adelante porque estas son empresas de crecimiento más lento no estamos invirtiendo en tecnología donde en dos o tres años pueden estar ya del otro lado en biotecnología los tiempos son otros tiempos de desarrollo los tiempos del mercado el interés de los inversores como que corre con otros tiempos pero como bien dijiste es como que nuestra validación es que de que está ocurriendo bien para esa startup y para nuestro modelo en general es que haya interés de los de los siguientes actores sobre nuestros sobre nuestras startups entonces que levanten otras rondas de inversión que vayan a otras aceleradoras esas son las validaciones más fuertes que tenemos y que vamos a tener por unos años más hoy nosotros tenemos 30 startups invertimos en 5 en 2017 en 6 en 2018 en 9 en 2019 y en 10 este año si me da la matemática son 30 si no tal vez me equivoquen alguna o sea fuimos al principio obviamente fue un poco más lento después después fue más rápido hoy ya tenemos 8 que recibieron una siguiente inversión de inversores extranjeros 9 contando inversores argentinos que tal vez que es que es la más reciente entonces todo eso nos valida que hay interés en nuestro modelo que hay interés en 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 que en que estos estos desarrollos avancen avancen que son relevantes que sean seleccionados nosotros tenemos hay una aceleradora de biotecnología que es la más importante del mundo que se llama IndyBio que están en San Francisco y ahora en Nueva York y 5 de nuestras startups o sea desde la primera vez que entró una a sus batch sucesivamente entraron todos los años sin falta 5 de nuestras startups pasaron por IndyBio que para nosotros también es una validación muy importante porque es la aceleradora más importante que que está mirando también todas estas tendencias y esos son como ejemplos que decimos bueno vamos por el creemos al menos hasta hoy que vamos por el el camino pues de buen camino aquí hay una pregunta que plantea hablaba sobre la junta directiva imagino que si al principio el 30% de la empresa va para el fondo de inversión si dices hay una siguiente ronda se quedará en otro porcentaje hay un momento que el científico su porcentaje es bastante menor o sea que ya no manda tanto sobre su propio proyecto imagino que es común en el mundo de las startups pero sí en el mundo cualquier empresa que reciba inversión va a estar entregando equity o acciones o sea a cambio de eso entonces eso es normal pero estás es la herramienta que tienen es una herramienta que tienen para poder crecer y para poder hacer lo que tienen que hacer entonces voy teniendo cada vez menos de algo más chico de algo más grande perdón tengo cada vez menos de algo más valioso entonces esa es la apuesta entonces quiénes son los que me están a los que les doy es los que me están ayudando a apostar ese es el camino de cualquier empresa acá tal vez como el científico está más lejos de origen de ese mundo emprendedor tal vez le cueste un poco más verlo pero también es parte del camino que nosotros hacemos de construcción de confianza y de conocernos durante tantos meses pero incluso el científico como decimos vamos a buscar que se arme equipo con un emprendedor de negocios o sea me pongo peor todavía el científico va a ser equipo con un emprendedor de negocios que no es alguien a quien va a contratar es alguien que va a ser fundador cofundador con él de la empresa a quien le va a tener con quien va a tener que compartir muchas veces o en la mayoría de las veces a partes iguales las acciones de esa empresa y es muy difícil porque el científico o los científicos no tienen por qué ser uno solo son los que hicieron todo ese desarrollo yo estoy hace 5, 10, 2 lo que fuera años haciendo esto y después le tengo que dar pero el aprendizaje que está detrás es que todo esto se trata mucho más del futuro que del pasado entonces perdona Rafa que haga otra pregunta porque creo que es relevante por comparar también en otras sociedades cómo se gestiona o sea si si algunos de estos científicos pertenecen a instituciones científicas públicas cómo se maneja todo el conflicto con propiedad individual con que esto de alguna forma pase a otras manos no sé si comparado con otros con Estados Unidos o otras sociedades hay diferencias sí hay diferencias y similitudes en realidad toda propiedad intelectual que se haya generado previo a que nosotros empecemos con el científico a a a a tratar de 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 del sistema científico de quien corresponda ¿no? Universidad o Conicet en este caso sé que hay Conicet tiene muchos otros nombres parecidos en el resto de Latinoamérica así que lo digo cómoda y entonces se tratará en esos casos de todo lo que pertenece al pasado de bueno si hay una patente de esa patente se así como se licenciaría a una empresa X para explotar esa tecnología se le licencia a la startup a la misma startup para explotar esa tecnología si se sigue generando know-how o propiedad intelectual y él o los científicos siguen en relación en un futuro con con el sistema científico también esa propiedad intelectual va a ser compartida entre la institución científica y la empresa y así eso es algo en lo que nosotros como que trabajamos lo hacen es responsabilidad de las empresas de cada una de las empresas pero vamos intentando trabajarlo nosotros y ayudarlos nosotros y teniendo una una visión centralizada de cómo es que eso va ocurriendo no tiene por qué o sea si está al ir recorriendo ese camino que tiene sus problemas siempre se puede generar algo que no tenga un conflicto de intereses o un problema muy bien María nos quedan cinco minutos y te queremos hacer como mínimo dos preguntas o sea que yo voy a tratar de hacer una pregunta y tenemos que hablar de perfiles todavía la pregunta es transferencia tecnológica ha existido por décadas y quizás no ha cambiado tanto y tú has dicho de una manera muy humilde bueno nosotros somos otra forma de hacer las cosas y en los años que llevamos tenemos 30 startups ya ahí encima vivas entonces me parece que es un número ya significativo para decir bueno qué hemos aprendido y la pregunta matizada es qué aprendizajes o lecciones habéis sacado que le puedan servir a un gobierno a un sistema científico o a una organización como nosotros que puede financiar política científica si es que un país nos pide ayuda ¿no? ¿Hay algo una, dos, tres cosas que tú digas mira hay algo que hemos encontrado que serviría para mejorar o para aumentar o para mejorar el rendimiento de las inversiones iniciales ¿qué nos puedes contar ahí? Es súper complejo me parece ¿no? pero me parece que el primer punto tal vez el más simple pero que tal vez no está suficientemente explotado es conocer es poder conectar con equipos de trabajo como el nuestro o sea como empresas como fondos aceleradoras como el nuestro y entender bien cuál es cuál es el modelo cuáles son las necesidades qué es lo que todas estas interferencias que pueden ocurrir intentar poner un modelo ponernos en común para que eso no ocurra porque porque ahí es donde muchas veces se generan cortocircuitos entonces ahí es tal vez desde antes generar esa ese intercambio siempre siempre puede ayudar también es un poco intentar comprender cómo facilitar los procesos de trabajo porque así como la transferencia de tecnología existió siempre no es lo mismo transferirle a una gran corporación una tecnología que transferírsela a una startup que no va a tener el mismo presupuesto pero que no va a tener la misma capacidad administrativa entonces cuando tiene los mismos requisitos las mismas regalías las mismas todas las mismas trabas se vuelve muy cuesta arriba digamos lo mismo ocurre con con todo lo que compete al funcionamiento de las empresas no solamente para con nosotros sino también para con las empresas nacientes y que puedan sortear esos primeros momentos que son que si no pueden ser muy turbulentos y enlentecer muchísimo sus procesos y también diría poner las capacidades del sistema a disposición creo que hay muchas veces muchos celos con los datos y con la información para nosotros yo les decía tenemos más de 1500 proyectos la realidad es que nos ha costado muchísimo conseguir esos 1500 proyectos y esa información que es información que nosotros es privada y confidencial nuestra que no compartimos que no divulgamos pero que es muy difícil conseguir para nosotros y para otros actores que intenten hacer lo mismo entonces es una forma de potenciar lo que nosotros hacemos también es poder tener muchísimo más disponible eso y contar con bases que uno no tenga que hacer como a veces mucho esfuerzo que es una de las cosas que me toca a mí digamos y porque también no solamente para nosotros sino de vuelta también para nuestras startups que no solamente van a explotar las tecnologías que ellos mismos están desarrollando sino que van a ir buscando y captando van a ser empresas siempre de ciencia y de tecnología y van a ir captando tecnologías y cuanto ellos ya lo hacen pero cuanto más disponible esté más más se enriquece el sistema no es un sistema que se empobrece y una fuga de científicos sino un sistema que a mi entender se enriquece porque siempre es un porcentaje ínfimo y totalmente despreciable el de científicos que dejan el sistema científico pero lo que dejan detrás es un sistema que se sigue alimentando enriqueciendo y alimentando espera creo que vamos por perfiles perfiles vale es que teníamos tenía dos más hay muchas preguntas muy buenas en el chat pero no tenemos tiempo no pero además esto que estaba comentando porque yo me imagino yo no sé de estos temas pero me imagino que este acompañamiento global que hacéis es decir que pueda haber una institución que dice venga pues pongo dinero a diez proyectos pero es que no es solo el dinero el dinero te ayuda pero es que te encontrarás pero también pueden invertir en nuestro fondo y nosotros hacemos ese trabajo nosotros ahora estamos para nuestro plan de ampliación de vuelta si me invitan paso a la publicidad nuestro plan de ampliación al resto de América Latina incluye levantar un nuevo fondo nosotros estamos terminando de utilizar el fondo con el que estamos trabajando ahora y estamos planeando armar un fondo más grande y para tener más alcance a la región y una forma es hacerlo a través nuestro para poder un vehículo el acompañamiento este yo creo que es clave pero perfiles que es lo que quedaba muy breve tu perfil es en otros países no es tan singular alguien que deja la academia para hacer algo dentro del ecosistema de la ciencia algo que estamos en este proyecto identificando un poco es que en la región no hay suficientes científicos que quieran seguir dentro de la ciencia pero haciendo otras funciones y que esto tanto asesoramiento como en gobierno en muchos ámbitos como breve porque no tenemos mucho tiempo pero como fue esta transición en tu caso ¿qué crees que puedes contarnos sobre esto? Yo creo que tal vez sin meterme en mi historia particular personal porque les podría contar pero nos quedamos sin tiempo es un poco creo que lo que mi traba más fuerte o mi desafío más fuerte y el que me encuentro con las personas que ahora se me acercan como a título personal para preguntarme ¿cómo hiciste qué puedo hacer porque no quiero hacer lo que estoy haciendo pero no sé qué hacer es que falta información digamos falta información de también yo el ambiente del que venía era un ambiente muy muy académico universitario entonces nunca hubo una oportunidad de contar qué era lo que estaba ocurriendo que no fuera simplemente hacer ciencia en la academia pero también también desde antes yo creo que hay muchísima gente que le puede interesar estudiar ciencia estudiar biología estudiar química pero que no quiere ser científico y que no se va a meter a estudiar eso porque piensa que es lo único que puede hacer y no es lo único que puede hacer las formaciones científicas ya sea que lleguen a una licenciatura o que hagan un doctorado o hagan más yo lo veo y lo veo en segunda y en tercera persona pueden aportar mucho a distintos sistemas como decías pero un ambiente más productivo o más del gobierno digamos hay muchos distintos aspectos en los que pueden aportar entonces en todos los puntos creo que hace falta más información siempre digo cuando yo estaba terminando el doctorado en Holanda fue la primera vez que me senté en una charla que decían qué se puede hacer después del doctorado y había 20 personas contando historias de vida completamente distintas sin ningún tabú y eso debería estar desde el día uno de que puede hacer un biólogo puede hacer mucho más que estar en el laboratorio o trabajar en una farmacéutica y eso no lo sabemos si esta carencia en información es algo que tenemos que Rafa estudiar más a fondo si 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 como romper ese vacío si si las instituciones académicas no lo hacen pues alguien como el beat por ejemplo pues puede puede ayudar antes de que divague más lo dejamos aquí quieres un último comentario Rafa no yo solo quiero disculparme con los que nos están siguiendo porque hay muchísimas preguntas muy buenas en el chat pero no tenemos tiempo físico para poder hacérselas a María pero son preguntas muy buenas y bueno los vamos a guardar y nos van a ayudar a reflexionar un poquito más en qué os interesa desde el lado de la audiencia y yo quería agradecer a María tu tiempo con nosotros no y yo si si hay alguien de esas preguntas que me quería contactar por algo en particular yo por algún lado puedo dejar mi mail no tengo problema en que me escriban calculo que no son tantos pero creo que puedo escribir acá puedes escribir yo creo que sí ya hemos compartido la página web de Gridex porque hay gente que la estaba pidiendo ahí está ahí está muy bien pero bueno nada y si no a través de la página de Gridex también si nos contactan me contactan directamente a mí digamos siempre estamos a disposición y esto que les decía nosotros necesitamos hablar con los científicos y entender qué es lo que están haciendo qué es lo que tienen y lo que necesitan entonces siempre dispuestos a charlar pero bueno muchísimas gracias porque además me hicieron pensar en muchas cosas muy bien bueno pues gracias y María bueno Rafa los participantes que nos han escuchado y creo bueno hasta el próximo encuentro que nos han escuchado